La Comisión Municipal de Festejos 2017 de la Municipalidad Provincial de la Convención viene realizando distintas actividades para lo que viene a ser ya el 160 aniversario de creación política de la provincia de la Convención. Es por ello que en estos momentos, en el Teatro Casa de la Juventud de la ciudad de Quillabamba, se viene realizando el casting a más de 35 señoritas quienes han venido de diferentes distritos de la provincia de la Convención. Cada una de ellas viene realizando su presentación ante el jurado calificador y ellos a su vez van a darnos a conocer al final quienes serán las seleccionadas y quienes participarán del certamen de belleza más importante de la provincia de la Convención. Ello, lo cual está programado entre las fechas 14 y 15 de julio en lo que va a ser Miss la Convención 2017. Vamos a continuar con ustedes mostrándoles imágenes de lo que viene siendo esta actividad tan importante que ya le da las puertas y la bienvenida a lo que será el 160 aniversario de creación política de la provincia de la Convención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!